Dice, Ramos Marcos no ha mejorado con las vacaciones. Hostia. Sigue sin saberse el reglamento. Comprarle el reglamento y que lo lea. Contrólate, Joaquín. No me hagas que le conteste, porque ya le contesté la última vez. No me hagas que le conteste al artista del hospitalet. Quieto. No me hagas que le conteste. Que venga por aquí que le doy clases. Te doy clases, Miguelito. Miguelito, te doy clases. Qué jeta, qué sinvergüenza. Miguel García, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Joaquín. A mí como si no viene. Como si no está. Baja el volumen de la tele, por favor. Baja el volumen de la tele, Miguel. Mándamelo, sí, mándame el tuyo, sí. Que creo que es muy bueno, sí, mándamelo. Te lo voy a mandar, porque que digas que un árbitro como tú, no sé si es para el reglamento, es lamentable. El lamentable, el lamentable, el lamentable eres tú. Tú eres el lamentable. Tú eres el lamentable. No me andes contando nada, lamentable. Lamentable, que eres lamentable. Tú sí que eres lamentable. No, no te enfades, hombre. No, no me falo, no. ¿Cómo no voy a falar contigo? Mal presidente, que eres un mal presidente. Hala, venga ya, que le corte, hombre. Pues, Pedro, que le corte, que le corte, que le corte. Venga, venga. Que le corte. Venga, Miguel, hablamos, vale, en otro momento. Gracias, Miguel. Hala, adiós, Miguelito, adiós. Presidente, adiós, presidente. Adiós, guapito. Adiós. Adiós, hombre, adiós. Por favor. ¿Hay mal rollo o algo? Juanfe, venga, dale. Vaya, gente.